Leticia Garcés, pedagoga, fundadora y coordinadora de la plataforma formativa Padres Formados en Navarra. Muy buenos días, Leticia. Buenos días. Pues si le parece, comenzamos por ver cuál va a ser su colaboración en el desarrollo de los programas de la Escuela de Inteligencia Emocional UNED Victoria Gasteiz y en particular en esos cursos destinados a padres y familias. Bien, pues en principio la idea es que las familias hoy en día nos tenemos que formar y que no basta con ser padres y madres, tener ese instinto para hacer las cosas como queremos hacerlas. Partiendo de la base de que la formación es importante, claro, hay que llegar a todas las familias. Entonces yo imparto formación en Navarra presencial ya hace unos años y la experiencia es muy positiva, pero no todas las familias se pueden permitir el privilegio de poder acudir a lo presencial porque los horarios no se nos lo permiten o el día a día nos absorbe. Entonces la idea de facilitar esa formación de forma online a las familias que sí quieren hacer la formación pero que de forma presencial sería inviable, pues es una forma de llegar o de por lo menos facilitar a que todas las familias puedan acceder a una formación de calidad, reflexiva, que nos aporte esos conocimientos que necesitamos tener para hacer frente al día a día de la convivencia familiar. Yo decía en la presentación Leticia Garcés, fundadora y coordinadora de esa plataforma formativa Padres Formados, una escuela de padres y educadores que ya tiene una trayectoria de varios años y además con varias actividades, muchas de ellas de formación y presenciales. Me gustaría Leticia que nos hablase un poco de este proyecto, de esta plataforma formativa. Sí, pues es curioso cómo empezó todo porque parte de mi propia necesidad como madre. Yo estuve unos años trabajando en Guatemala en Centro de Menores y pude tener esa relación de educadora muy cercana y ver que me manejaba bien en esa área profesional. Pero cuando fui madre me di cuenta de que mis hijos, con quienes tenía que tener un vínculo afectivo y un apego seguro y con quien tenía que convivir, pues realmente me ponían frente al espejo y me hacían ver mis propias dificultades. Yo que creía que podía educar porque me había formado para ello, pues tuve que hacer un acto de humildad y decir, bueno, pues está claro que estos maestros que tengo ahora, por pequeños que sean, me están mostrando mis grandes dificultades y limitaciones. Porque me cuesta gestionarme a nivel emocional frente a sus frustraciones, rabietas, enfados y demás. Como lo que había en mí no me gustaba y quería mejorarlo, lógicamente mi capacidad para mejorar o capacitarme o buscar mis propios recursos, pues lo puse en marcha. Y entonces fue cuando compartiendo con otros padres dije, no, mira, tenemos que hacer una reflexión sobre cómo hay que educar a un menor que está en desarrollo y cuyo cerebro también tiene que madurar. Así que en el salón de mi casa fuimos invitando a padres y madres y pues ahí empezó a crecer el proyecto y de repente, pues al cabo de los años, pues hemos ido creciendo y hoy en día pues hay más de 20, 30 grupos de padres y de madres formándose de forma continuada y dándole importancia y valor a lo que es el crecimiento personal como padre y como madre para poder entender las necesidades afectivas de un menor. Que no porque pegue es malo, que no porque llore es un blandengue, sino que detrás de los comportamientos hay emociones que tenemos que entender, identificar, gestionar. Hay todo un trabajo personal como adulto que tenemos que hacer antes de plantearnos educar a un menor. Desde esa responsabilidad, formarnos como padres y como madres es importante y es necesario. Bueno, y vemos en esa plataforma que una de las actividades, bueno, que tiene ya una trayectoria también, es ese Congreso de Educación Emocional. Primero eran jornadas y, bueno, pues ya en esta ocasión, en diciembre, 15, 16 y 17 de diciembre de 2017, celebrarán el Tercer Congreso de Educación Emocional de Navarra. Me gustaría también que nos hiciese un comentario y, por cierto, se va a celebrar físicamente en el Colegio de Médicos de Pamplona. Sí, pues realmente cuando empiezas una trayectoria, tú misma te vas ilusionando con lo que vas haciendo, te vas enamorando de lo que vas creando y ya todo te parece poco, ¿no? Entonces dices, ay, mira, somos padres y madres que estamos aquí, ¿no? Formándonos y es muy interesante, pero ¿y si también los docentes, no? Tuviesen acceso a este tipo de formación? Sería muy interesante porque la familia de la escuela tiene que ir de la mano. Entonces en una ocasión, pues hablando con mi compañera, con la que trabajo en el proyecto, que es Ushua Otazu, directora de una escuela infantil en Villada, hablamos y dijimos, ¿y si organizamos una jornada? Lógicamente tiene que ser una jornada que se sostenga con la asistencia, porque pues ni patrocinadores, ni respaldos oficiales, esto es algo que parte de abajo y venga, vamos a intentarlo, todo sea que, ¿no? Que se quede en nada, pero vamos a soñar alto, vamos a creer que las cosas pueden darse, ¿no? Y entonces hicimos una primera propuesta, la gente respondía, hicimos una segunda, la gente respondía, una tercera y cuarta y respondían y llegó un momento que dijimos, es que un día se nos queda muy corto, aquí hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Y nos lanzamos a organizar el primer congreso confiando en que las personas se van a responder, porque el congreso se sostiene con la única asistencia de las personas. Es cierto que cada vez somos más los que tenemos inquietud, interés, ganas de aprender, de reciclarnos, que empezamos a responsabilizarnos de nuestras acciones y consecuencias, que ya no nos conformamos con lo que hemos aprendido, que queremos mejorar. Entonces, toda esa actitud está creciendo, la ciencia nos está aportando datos, la neuroeducación, la inteligencia emocional, entendemos que no son cosas que se han puesto de moda y que van a desaparecer, sino que hemos empezado un camino y que no sabemos ni a dónde nos va a llevar. Por lo tanto, vemos que el resultado está siendo positivo, que la gente está respondiendo y que es necesario y hasta imprescindible, ¿no? Que se generen esos encuentros donde distintos profesionales de la educación y de lo social nos encontremos, aprendamos disfrutando y abramos miras hacia el futuro, ¿no? Congreso en el que también participan las familias, junto con los profesionales. Leticia Garcés, sé que están a punto de publicar un libro con muchas de estas experiencias. Me gustaría que nos comentase un poco sobre esta publicación. Sí, pues el título del libro es tal cual el proyecto, Padres formados y hijos educados. Desde hace unos años la inquietud era poner por escrito todo lo que estábamos trabajando, descubriendo todo lo que estábamos aprendiendo, ordenar las ideas y facilitar ese recurso a las familias que o bien se han estado formando y se forman de continuo o las que puedan venir. Es un libro que también tiene una parte de anexos muy enriquecida con colaboraciones de expertos que han aportado también un documento donde nos explican distintos programas de educación emocional que se pueden llevar a cabo en las aulas, donde hay detrás todo un trabajo de investigación importante realizado porque las cosas hay que hacerlas bien. También no podemos empezar ilusionados con proyectos sin que los proyectos estén sostenidos de alguna manera y esa parte de anexos está muy enriquecida para cualquier docente que quiera llevar a la práctica la educación emocional. Por lo tanto, es un libro que está en principio dirigido tanto a las familias como a docentes. Es cierto que muchos docentes también son padres y madres y es un libro práctico, pero a su vez riguroso en cuanto al contenido porque he intentado recoger conceptos sólidos, consultar fuentes e investigaciones para que cada cosa que yo digo, en lo que yo creo, también tenga un respaldo de otras personas que están también trabajando en ello. De esta manera, no son solo opiniones que podamos tener, sino que son argumentos sólidos que al tener una base científica o no ser sólida, pues tienen ese respaldo importante en el que nos tenemos que sostener. De esta manera, las familias podrán contrastar la información y no seguiremos ni ideas, ni corrientes, ni personas, sino que haremos que el criterio que tenemos personal pueda crecer y enriquecerse. Muchísimas gracias, Leticia Garcés. Estaremos atentos a esa publicación, Padres formados, hijos educados, que como nos menciona, pues lleva ese libro, el título del proyecto de esa plataforma formativa, Padres formados, que ha fundado y que coordina y codirige en Navarra. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro, Leticia Garcés. Buenos días. Hemos hablado con algunos de los profesionales, pedagogos, psicólogos, orientadores, docentes que forman parte del equipo de la nueva Escuela de Inteligencia Emocional de Victoria Gasteiz, una escuela que inicia sus actividades en este curso 2017-2018, una iniciativa de la dirección del Centro Asociado de la UNED de Victoria Gasteiz y del Laboratorio EDUEMO, Laboratorio de Educación Emocional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.